La respuesta contra el nazismo Quince ongara que sabe pulsar la otra canta Es por millón la justicia del mundo del dictó Es por millón la justicia del mundo del dictó Comunista Quince ongara que sabe pulsar la otra canta Quince ongara que sabe pulsar la otra canta Quince ongara que sabe pulsar la otra canta ¿Quién yo en cara que se ha de pulsar en la garganta? La madre por la señera, y en mi cara es mi capa sellista Rodi del pobre asegura, un fundador de rap, escomunista ¿Quién yo en cara que se ha de pulsar en la garganta? ¿Quién yo en cara que se ha de pulsar en la garganta? ¿Quién yo en cara que se ha de pulsar en la garganta? ¿Quién yo en cara que se ha de pulsar en la garganta? ¡Es marmillar la justicia! ¡No hemos quedado sin cal! ¡Comunista!